Vamos ahora a Guadalajara, Jalisco, con nuestro compañero Martín Patiño, quien nos tiene información actualizada sobre el caso del periodista Jaime Barrera. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muy bien, con gusto. Pues sí, efectivamente, en las primeras horas, bueno, ya cerca de las 4.30 de la madrugada de hoy, pues bueno, la hija del comunicador Jaime Barrera Rodríguez, pues bueno, a través de sus redes sociales indicó que ya había sido liberado y se encontraba a salvo. Y a salvo fue localizado en el municipio de Magdalena, Jalisco, en la región Valles, de esta entidad, aproximadamente a unas dos horas de aquí, de la ciudad capital. El comunicador también periodista, pues bueno, se encuentra en el proceso de Estado de Salud en este momento y ya se encuentra con sus familiares. Cuando fue localizado, pues bueno, fue encontrado por elementos de la Guardia Nacional, el ejército mexicano y también del grupo antisecuestro de la Fiscalía del Estado. Indicaron que, pues bueno, prácticamente se encuentra totalmente ileso. Fue a una revisión médica y posteriormente, pues bueno, está ya con sus familiares. Luego de estos, pues a estas horas, vaya, día y medio prácticamente, angustia sin saber de sus paraderas. Afortunadamente fue encontrado con vida y sano y a salvo, cabe recordar, que pues bueno, él fue privado de su libertad al salir de una estación de radio donde elabora. El pasado lunes, aproximadamente a las 2.30 de la tarde, posteriormente se registraron varios operativos en la zona metropolitana de Guadalajara, donde localizaron la camioneta a propiedad del comunicador y también otra camioneta en la cual los captores habrían, pues, desplazado para poderlo, pues, privar de su libertad. Las investigaciones continúan, tanto por parte de la Fiscalía del Estado como, en este caso, cuando llegue a traer el caso la misma Fiscalía General de la República de Educación Jalisco, pues también continuarán con estos negatorios para arreglar la incidencia de los motivos y tratar de dar con los plagiarios. Estaremos pendientes, Martín Patiño, por este reporte. Muchísimas gracias. Martín Patiño, por este reporte. Muchísimas gracias. Este día para todos. Un abrazo.